...Baghdad engalana las iglesias católicas a dos días de la visita del Papa Francisco a Irak. Agradecidos muchos sacerdotes, aplauden el viaje más arriesgado del pontífice... ...por los problemas de seguridad en el país y por la pandemia. El pontífice quiere encontrarse con las comunidades cristianas de zonas como esta de Mosul... ...arrebatada al Estado Islámico, donde las iglesias han sido reconstruidas... ...y el trabajo de los sacerdotes se extiende más allá de sus labores religiosas. El pontífice visitará también algunos de los templos donde los cristianos han sufrido sangrientos atentados... ...y se reunirá con líderes religiosos chiíes. El propio Francisco expresaba hoy sus ganas de visitar suelo iraquí... ...a donde quiso viajar también Juan Pablo II, pero nunca fue autorizado. Del millón doscientos mil cristianos que había en Irak hace veinte años, solo quedarían trescientos mil. sivilly... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.